Por si vuelvo otra vez a enamorarme Buscaré otro querer que no me pague mal Porque tú no supiste comprenderme Porque tú me negaste tu querer Por si vuelvo otra vez a encontrarte Disimularé pues ya me juré No volver a hablar de él Te odio mujer Porque bien sabes lo que haces Te arrepentirás Y vendrás a buscarme Si tú sabes mujer Que eres cobarde Yo seré feliz Si vuelvo otra vez A enamorarme Por eso te odio Por mala Te odio mujer Porque bien sabes lo que haces Te arrepentirás Y vendrás a buscarme Si tú sabes mujer Que eres cobarde Yo seré feliz Si vuelvo otra vez A enamorarme A enamorarme Te odio mujer Porque bien sabes lo que haces Te arrepentirás Y vendrás a buscarme Te odio mujer Porque bien sabes lo que haces Me lamenta Que es que lo que haces Te arrepentirás Te arrepentirás ûe